En estos días hemos estado en pláticas también con ellos. La verdad es que es un tema de seguridad que tenemos que seguir protegiendo a las personas. Ayer precisamente estábamos platicando los temas, todos los días lo estamos platicando porque tenemos que mejorar, tenemos que mejorar. Y bueno, se dieron varias alternativas, espero pronto decirles cuáles son las alternativas para que pudiéramos tener una señal ética adecuada, que pueda venir más lento el tren. Y muchas circunstancias que se están pidiendo para que cuando pasen por Aguascalientes porque esa infraestructura ya desde hace muchos años, desde 1900 que se crea aquí el ferrocarril en Aguascalientes con este parque de locomotoras a nivel Latinoamérica, empezaron a llegar los ferrocarriles a México, empezaron a construirse y son piezas muy pesadas pero sobre todo muy caras que están implementadas y que pasan por Aguascalientes y que por eso Aguascalientes comenzó a crecer aquí en esta zona por el tema del ferrocarril. Entonces ahorita como ya es una zona metropolitana, pues tenemos que hacer otros esquemas de seguridad para seguir avanzando en este tema.